Ey, oh, oh, I'll be on the drums ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez, tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir Quieras salir Pero tranqui Que es el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfine Ya nos he vuelto a sonreír Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfine Ya nos he vuelto a sonreír Porque te roba hasta el corazón Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Hago mil preguntas y no responde Tú Seguro me dedico Seguro me quedo pensando En lo lindo que sería tenerte un ratito a mi lado Solo mira, demasiado flow en esa piba Anda con un combo porque opaca a las amigas Asesina, me hace mal, mal, si la veo Llamo a 911 porque sí sé que en verdad me duele y no me hace bien Y si me habla, seguro me mata Alguien traigo un médico rápido que ahora mis palpitos empiezan a acelerar Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que del fin de ya no se vuelto a sonreír Tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que del fin de ya no se vuelto a sonreír Onky on the drums, on the drums, on the drums Paulo Londra, Big Ligas, los mayores De Cristo Man, de donde con flow Oh, 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 I'll be on the drums Sencillo, que me queda donde, hacer tango Hey, cansado de hacer todos los géneros Vamos a inventar algo nuevo ya